Trabajando con influencias Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que cobraban mucho y nosotros no podíamos ahorrar ese coste. Entonces en una conversación entre nosotros decidimos crear nuestra propia influencia. Con el paso del tiempo nos dimos. No podemos placer las emociones humanas, reales, en una inteligencia artificial, en todo caso no todos los días. Pero pueden aportar otra cosa. Es decir, defender un mensaje, defender las valores, ser muy engajados. Y no tener miedo al harcimiento, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!